Bueno, estamos desde tempranas horas de la mañana, empezamos a las 7 y 10 con este proceso de voto en casa y en este momento estamos recibiendo ya uno de los últimos votos de los beneficiarios, fueron 28 en total quienes ejercieron con anticipación el voto el día de hoy de este programa que es exclusivo de las personas que tienen un 75% de discapacidad física y que son mayores de 50 años. Entonces, con esto cumplimos con la segunda parte de este proceso electoral y bueno, pues ahora ya preparando lo que es el día domingo con el despliegue del material que inició el día de hoy también a las 8 de la mañana y que se extenderá hasta mañana al mediodía. Feliz y contento, como les manifesté anteriormente, por mi edad y mi salud me sentía todo alejado pero ahora con la voluntad de ustedes ejerzo aquí el voto, es un día de civismo, un día de alegría y felicidad para mí y para todos los ecuatorianos. Dios bendiga a la patria, que sea el elegido una de las personas que nos pueda salvar de la situación tan difícil que vivimos con el problema de la violencia. Quisiera que cualquier persona que diga al poder, lo más valioso sería la educación, salud y esto es lo que estamos pasando, muchas dificultades con el problema de la violencia. Yo adorozco de una enfermedad que no puede movilizarme y como vivimos en la segunda planta es muy difícil movilizarme. Así hacía desde unos años anteriores porque me ha gustado siempre y siempre ha sido para los ecuatorianos y para mí personalmente desde que he sido joven ha sido muy bonito las elecciones porque es un día de civismo, de alegría, de felicidad. Un llamado a la ciudadanía para que tenga un voto informado, que sepan en qué recinto votan, recordar que son los mismos recintos electorales de la pasada elección del 5 de febrero, son las mismas juntas receptoras del voto, pero si alguno no recuerda en dónde estuvo la última vez puede entrar a nuestra aplicación para celulares y rápidamente con su número de cédula investigar en dónde le toca sufragar. Y además en esta aplicación también están los candidatos. Entonces el llamado también a que vayan con un voto informado para no quedarnos mucho tiempo en los recintos electorales. Entonces evitemos llevar bolsas o maletas porque serán requisadas y revisadas por las Fuerzas Armadas. El proceso inicia a las 7 de la mañana y se extiende hasta las 5 de la tarde. Luego de eso ya vendrá el conteo de votos en cada junta de la historia del voto y el posterior procesamiento de las actas de escrutinio. Tenemos también un grupo que estará pendiente a cualquier evento que pueda suceder en cualquier lugar, en cualquier recinto y todos pues activados ya para este domingo 20 de agosto. Aquel ciudadano que tenga la cédula caducada puede sufragar con esa cédula. Si el pasaporte está caducado también puede sufragar con ese pasaporte. Lo único es que sea la persona que puede llevar cualquier cédula, cualquier pasaporte y ejercer su voto. No hay conteo rápido, están habilitadas las encuestas a boca de urna para 5 empresas a nivel nacional. Gracias. 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 Gracias.